Música 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 ¿verdad? Sí, ahí lo dejaron Ese lo sacaron Música Música Ese lo pusieron hace rato Música No sé si me van a cojar o no Pero no creo Gracias. 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 Venga para. Para. Que su recente son los amigos a la clones. en el teléfono y le invité para que viniera el día de hoy 24 años del aniversario del asesinato 24 porque hace hasta el año que entra entonces lo invité y me dio gusto que nos va a acompañar ahorita les digo que nos dé la bendición porque a los padres de aquí está encerrado todo aquí hay dos vicarios, nunca los he encontrado el cura lo cambiaron y va a llegar otro padre el domingo entonces vayan con ella es muy difícil es un gran que lo va a enganchar a los niños compren nada, nada de carros el terremotero es un alimento que le da a los dos tienen que pedir y no dirigen no, nada de carros no los puede ser un blanco como se nos quita entonces es que de la de la de la de la aunque traigan mucha carne roja el problema es que no hay los charales y los charales tienen proteínas los charales tienen proteínas la zanca serrana y los ocho de roja hay que echarlos en un costado se caguen y luego en un caldo bueno vamos pues a comenzar en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbanos de mal bueno somos tocayo yo me llamo J. Jesús Alfredo el Jesús recendis aquí en el canal tengo muchas familias recendis que están allá en California y él es señor cura de Zacatecas denle un aplauso por favor muy fuerte vamos a pedir que nos dé su bendición nos hace bien recordar que somos peregrinos en esta vida un peregrino tiene que tener muy clara la meta a donde vamos y como hay que como hay que ir con que espíritu en este caso el motivo es noble vamos a celebrar el aniversario del martirio del señor cardenal Juan Jesús Posadas que es un mártir más de nuestro México y de nuestra iglesia es importante recordar que caminamos juntos apoyándonos motivándonos para que para que celebremos le demos gracias al señor y le pidamos que a la Virgen María auxiliadora que hoy celebramos la fiesta la Virgen María auxiliadora recordemos que el cardenal fue un gran devoto de la Santísima Virgen ella se lo llevó en este día humanamente se dice pues lo mataron pero Dios dirige la historia y a pesar de eso el señor se lo llevó en este día dedicado a la Santísima Virgen María auxiliadora los invito a que digamos un ave maría Dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre de Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén que el señor bueno la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo haciéndose de ustedes permanezca siempre vámonos a ver vamos a ir tocando alabanzas aquí en el camino y echando cohetes este esto es el chofero eres el chofero no 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 por favor lo siguen baila baila muchas gracias a ver alguien que lleve el sonido y alguien que lleve el estandarte gracias